Bienvenidos a un nuevo micro de Mundo Animal. Hoy vamos a hablar un poco de las enfermedades, de estas enfermedades que son tan comunes, como son las enfermedades de piel, y que a veces el diagnóstico para nosotros no es tan fácil, porque se suelen confundir con algunas otras, es bastante difícil a veces hacer el diagnóstico diferencial, o a veces tenemos superpuestas algunas enfermedades bacterianas, micóticas, o ectoparasitarias, entonces tenemos que discernir bien a ver con qué enfermedad nos estamos encontrando para realizar el tratamiento adecuado. Hay patologías que sí son de más fácil diagnóstico, más cuando ya nos hacemos el ojo y cuando los dueños ya los conocen, y hay razas que son más predispuestas a tener estos problemas. Vamos a hablar primero de lo que es la mancha caliente. Mancha caliente o una dermatitis que nosotros hablamos, está provocado por una bacteria, y lo que hace son parches calientes o manchas, como vamos a ver en las imágenes, son manchas que empiezan a afectar ciertas partes, lo más común, como vemos, es en las caderas, en la parte delantera, en el rostro, en las mejillas, puede aparecer, como vemos, este golden, que tiene esta dermatitis piotraumática. En el golden es uno de los perros de las razas más predispuestas a tener este tipo de patologías. También el ovejero alemán son las dos razas, el labrador también son las razas que más comúnmente se presentan. Ya el dueño, una vez que las conoce, ya sabe qué hacer generalmente, cómo instaurar un tratamiento, porque aparecen muy, muy rápido, empieza la piel como a enrojecerse, esto pasa de un día para el otro, la piel empieza como a supurar, como un suerito, el pelo empieza a caer, el animal tiene una picazón, se empieza a rascar, esto se empieza a lastimar, y estos parches o focos calientes se agrandan muy rápidamente, pueden tomar zonas, como vemos en las láminas, zonas muy, bastante extensas en el animal, realmente es muy, muy molesto. En el verano, el peligro con esto es el tema de las miasis, porque estos lugares así de que están supurando, de supuración, son muy buscados por las moscas, entonces generalmente se pueden hacer bicheras, como llamamos normalmente, se pueden hacer en la época estival. Entonces por eso tenemos que llevar a nuestra mascota, para que el tratamiento se empiece lo antes posible, para evitar que estas zonas se expandan, y para que no aparezcan en otras partes del cuerpo de nuestro animal. Lo principal es, se le realiza la tricotomía, el corte de pelo, se desinfectan bien las heridas, y se empieza con un tratamiento a base de antibióticos, y después el veterinario, según la extensión, y cómo esté presentada esta patología, verá de agregar alguna otra medicación. Después otra patología que les quería contar, que también es muy común la consulta, es el tema del impétigo. Se dan los cachorros, vamos a ver en las imágenes que son todas como pustulitas, como amarillentas, que aparecen en todo lo que es el vientre, en las zonas de poco pelo, o descubiertas de pelo, como es el vientre, las axilas de nuestro animal, y vamos a ver que se forman como pústulas muy chiquitas, amarillas, estas pústulas se rompen, y este pus que sale de las pústulas con la bacteria, hace que donde va tocando, va contaminando, y esto se va expandiendo. Hay veces, la mayoría de las veces, que se autolimita, esto desaparece, el animal presenta prurito, picazón, pero no mucho, no algo insoportable, y lo que se tiene que hacer es tratar de desinfectar la zona, por ahí con pervinox, si tenemos, pasarle con un algodoncito, sobre lo que son, la parte del vientre, y ya si está más extendido, o si ya nuestro animal, no es la primera vez que lo presenta, por ahí ya necesita, un tratamiento antibiótico, que bueno, el veterinario sabrá, recomendarle que antibiótico, que sea específico para piel, y en las dosis que lo necesite. Después tenemos otras, otras dermatitis, como son las dermatitis de los pliegues, se da mucho en las razas, en las que tenemos pliegues de piel muy formados, como es el PUC, el Bulldog inglés, el Sharpey, donde la piel no respira, donde hay un contacto entre piel y piel en el pliegue, se empiezan a hacer como dermatitis, empieza a supurar, esta zona se empieza a enrojecer, a lastimar, entonces ahí también tenemos que actuar, tenemos que tratar de desinfectar esta zona de nuestro animal, y por ahí empezar ya con una terapia antibiótica, antes de que estas lesiones, se hagan más profundas, y ya provoquen alguna, se contaminen, y provoquen alguna otra patología, más importante, entonces, a estar atentos, tratar de cuando se realiza el baño, o si por ahí peinamos a nuestro animal, o durante el juego, tratar de revisarlos, tratar de ver, si tienen algún tipo de problema en la piel, más que todo, en los animales de pelo largo, que por ahí es más difícil de ver, tratar de revisarlos, tratar de darlos vueltas, de controlar en las axilas, en la zona del vientre, para ver si no presentan ninguna anomalía, al ver, aunque sea una zona muy pequeña, de falta de pelo, lo ideal es consultar, para que esto no se expanda, porque hay ciertas patologías, como hemos hablado antes, como las micosis, o algunos ectoparásitos, como la sarna, que son zoonosis, se contagian también a nosotros, entonces, no solamente por nuestra mascota, también por nosotros, para evitar el contagio, tratar de cuando vemos, alguna zona de alopecia, de falta de pelo, tratar de consultar, con su veterinario, para que este le indique, qué patología es, que está presentando, y tratar de hacer, un tratamiento temprano, que es lo mejor, siempre como les decía antes, tratar de, una vez que nosotros tenemos, a nuestro animal, con algún problema de piel, tratar de usar shampoo, tratar de prevenir, que vuelva a aparecer, tratando de usar shampoo específicos, para estas patologías, hay unas líneas, muy extensas de shampoo, tratar de utilizar, por ahí ya de por vida, un shampoo, que tenga un preventivo, para este tipo de patologías, que pueda presentar nuestro animal, ya sean dermatitis, ya sea anticeborreicos, o la patología, que nuestro animal tenga, bueno, espero que les haya interesado, y nos vemos, en un próximo micro, de Mundo Animal.